Hemos hecho un repaso desde el punto de vista de la memoria y de las cuentas del año 2023. Hemos sido conscientes de todo lo que están trabajando las enfermeras y este colegio profesional y las cuentas han sido aceptadas por unanimidad. Por tanto, creemos que estamos haciendo un buen trabajo y estamos avanzando en los valores que nos caracterizan como colectivos, que son la transparencia, la democracia y la participación.